En el Blanco, en el Blanco, Construyamos Colombia, Empresa Pereirana al servicio de los colombianos. Construyamos Colombia, no al feminicidio. Ah, no tocar a las mujeres, no matar a nuestras mujeres. Campaña de Construyamos Colombia en el Blanco. Dí la noticia esta mañana a través de mis redes sociales. La designación como nuevo defensor del pueblo en Risaralda a Fustelman Yomo. Ojalá le alcance para cumplir todos los compromisos que le quedaron vigentes en la campaña como candidato a la Cámara de Representantes. Se la jugó bien, Juanpi Juanpis. Se la jugó bien, Aníbal Hoyos. Excelente. Esta semana les cuento quién va a ser la nueva secretaria de Desarrollo y Competitividad del Departamento de Risaralda. Por equidad de género, Sergio Trejos no puede ser. En el Blanco, el cambio que da un paso importante en Risaralda.